Han visto que esta mañana estamos también en directo en ese jardín vertical que ocupa la fachada de un hotel en la zona del Soho, en pleno centro de la ciudad, del que nos va a contar todos los detalles nuestra compañera Romina. Hola de nuevo, Romina. Hola de nuevo, Paula. Como bien decíamos al principio, un jardín vertical de 2.500 plantas de 18 tipos de especies que produce al año oxígeno para 100 personas y además capta 13 kilos de polvo. Pero para hablar de cómo se ha construido, en qué consiste, cómo se riega, que tiene un sistema bastante novedoso, vamos a hablar con los responsables de las dos empresas pymes malagueñas que han impulsado este proyecto. Estamos con Antonia y con Miguel. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Bien, bien, muy bien. Impresionante. Antes que nada, enhorabuena por este proyecto. Esto ha cambiado, creo, no solamente la fachada de este hotel, pero también la calle, que por cierto, cuando veníamos hemos visto a turistas y a malagueños pasarse y hacerse foto a esta fachada. Sí, realmente el hotel se ha convertido en el hotel del jardín. Ya no se dice tanto hotel mariposa, sino el hotel del jardín y como estábamos comentando antes, Miguel dice, incluso la gente queda aquí, ¿no? No se lo ha escuchado, ¿no? Sí, sí, como pasa por aquí, es muy común ver a todo el mundo que se para, saca una foto, al final es como se ha convertido en un edificio icono del barrio. Y siendo este también un barrio un poco como de referencia en nuevas tendencias de urbanismo en Málaga, pues bueno, este tipo de actuaciones son muy llamativas y muy pertinentes en este barrio. Un jardín vertical de 2.500 plantas. Cuéntanos un poco de qué plantas se tratan. Bueno, sí, tenemos 2.500 plantas de 18 especies diferentes que están todas cuidadosamente seleccionadas para adaptarse al entorno, a este entorno malagueño, pero también una fachada norte donde no pega tanto el sol. Tenemos desde helechos, monsteras, filistras, begonias, filodendros, bueno, toda una variedad. Uno de los secretos es poner cuantas más variedades de plantas posibles porque las plantas generan esta simbiosis que cuando vienen plagas se protegen entre sí y ayudan a combatirlas. Además, un jardín vertical sin sustrato. Sí, es un jardín hidropónico. Esto te lo puede explicar mejor Miguel porque, bueno, no sé si quieres que te cuente, pero todo esto comienza con un proyecto europeo, un proyecto de innovación. La Comisión Europea abrió una convocatoria dentro de un programa que se llama MetaBuilding y la idea era que se presentaran innovaciones en el sector de la construcción para que la construcción fuera más sostenible. Y lo que nosotros propusimos, Bioautonomy y Bioazul, fue una simbiosis, digamos, también, entre el tema del agua, el jardín, estos 100 metros cuadrados de jardín se riegan con agua regenerada, que tratamos en una estación de tratamiento de agua grises que está en el garaje del hotel. Y este agua viene de dos habitaciones, de dos baños, pero solo de la ducha y de los lavabos. Se genera suficiente agua para tratarla y producir los 400 litros que se necesitan para regar este jardín todos los días. La idea es darle la mayor circularidad posible a un recurso que es muy escaso, como es el recurso agua, y la innovación era la parte del agua, y luego además este sistema hidropónico que has comentado que te puedo explicar mejor Miguel. Esto queremos saber, sistema hidropónico pionero en la provincia de Málaga. Miguel, explícanos en qué consiste. Sí, bueno, no es un jardín vertical al uso, aquí en Málaga hemos visto otros jardines verticales, pero la hidroponía es un sistema que no emplea sustrato. Es el sistema más avanzado en temas de jardines verticales, porque incluye un montón más de tecnología, y si avisadores domóticos controlen tiempo real para obtener toda la información al mismo tiempo. Lo que hacemos es sustituir el sustrato por un textil que no es biodegradable, y entonces las plantas las colocamos con la raíz desnuda en el textil. Ellas van a enraizar en el textil y a través del agua, por un sistema de riego bastante, como decía, tecnológico, le añadimos todos los sustratos que necesitan para reproducir las condiciones que se dan en un ecosistema. Y lo que promovemos a partir de esto es que las plantas, en lugar de estar en bolsillitos conjuntos, pero sin conexión entre ellas, sí que puedan compartir esa información a través de las raíces, como funciona, como pasa en los ecosistemas, y no solo entre ellas, sino también con otros hongos o bacterias, y así generar resiliencia e imitar, generar esta simbiosis no tan virtuosa que al final hace que prosperen de esta manera tan espectacular. Un año en esta zona, un año y pocos meses, dos meses, concretamente, ha cambiado la vida de este hotel, ¿no, Antonia? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, sí, el proyecto empieza en marzo del año pasado, era un proyecto muy finalista de seis meses, teníamos seis meses para montar todo este chiringuito que hemos montado, así que la verdad que se hizo de forma muy efectiva y con la colaboración, por supuesto, inestimable del hotel, que siempre se prestó. Un año ha cambiado, sí, este barrio es un barrio duro, digamos, porque no tiene muchas zonas verdes, hay una tendencia, hay una necesidad en que las ciudades cada vez sean más verdes, más amables, más vivibles, así que esto es como la primera, la semilla, o un proyecto catalizador para otras intervenciones en este barrio o en otras zonas de Málaga. Hicimos durante el proyecto, ya al final del proyecto, cuando ya la gente veía en el jardín una encuesta a pie de calle, se entrevistaron a más de 80 personas y les preguntábamos qué tal lo veían, ¿no? Y la aceptación fue masiva, o sea, al 100% comentaba que este tipo de intervenciones eran necesarias a la ciudad, en la ciudad de Málaga, y en otras ciudades, pero en la ciudad de Málaga, y apostaba, digamos, por una administración pública que apoyara este tipo de proyectos, así que yo creo que sí, que ha cambiado un poquito la dinámica del barrio. Y además, podemos decir, me imagino yo, que habrá algunos hoteles colindantes, envidiosos, y van a querer quizás este jardín vertical en sus fachadas, no sé si tenéis algún conocimiento. Sí, por supuesto, de hecho, lo que se ha generado es como un movimiento muy orgánico en el barrio, porque al final este tipo de soluciones innovadoras cuesta a veces ver el valor, ¿no?, a la hora de hacer la inversión, pero los que están aquí al lado, los vecinos, sí que ven el valor, ¿no?, cuando ven todos los días la atención que genera en los ciudadanos, el frescor que genera la calle, porque también tiene un montón de beneficios, como decíamos antes, entonces, tanto a nivel ambiental, que produce el oxígeno necesario para 100 personas, recupera, capta dióxido de carbono, 230 kilos al año, y también produce como biodiversidad, no solo de plantas, sino también para aves y polinizadores, que es tan necesario. Luego, a nivel social, genera bienestar, y lo ves cuando pasan, la gente sonríe, y todo el mundo se alegra, se queda por aquí, se para un rato. Y, por supuesto... Exactamente, hace fotos también, porque lo hemos visto y lo hemos comprobado. Claro, y a nivel económico también, para el hotel, como decíamos, está generando nuevas oportunidades de negocio, porque se ve como su publicidad, su imagen se ha visto muy reforzada, y también los negocios de la zona, las terrazas, han subido el aforo, porque la gente tiene más ganas de estar cerca del jardín vertical. Y entonces, lo que se ha creado es un movimiento muy orgánico, de otros hoteles que están por aquí, que quieren hacer este tipo de intervenciones, y también ha llamado la atención tanto de la universidad como del ayuntamiento. Y ahora, justo la semana pasada, tuvimos un evento para celebrar el año del jardín, al que asistieron diferentes concejales, etc., y hay un gran interés por replicar estas situaciones. Chicos, esperemos que haya más colaboración conjunta entre las dos pymes, Bioazul, Biotonomie, 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 eso exactamente, pues esperemos que haya más colaboración entre vosotros y vemos más fachadas como esta del Hotel Mariposa aquí en el Soho de Málaga. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Robina. Gracias, muchas gracias. Pues la hemos visto, Paula, es el jardín vertical que se ubica aquí en la fachada del Hotel Mariposa en el Soho, que cuenta con 2.500 plantas, más de 18 tipos de especies, y que genera oxígeno para 100 personas al año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!